Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Soy la Gata de Gana y hoy os voy a dar 10 consejos para que vuestro gato sea feliz. ¡Empecemos! Primero, vuestro gato debe de tener siempre el estómago lleno, ¿vale? Los gatos adoran tener el estómago lleno, no pasar hambre. Otros animales quizá tienen un poquito más de tolerancia, pero los gatos no mucho. Así que recordad tenerle siempre comida puesta o seguir sus horarios de comida, no saltaros ninguna toma de la que le tengáis que dar o si os vais de casa dejarle antes la comida, porque para ellos es muy importante. Dos, déjale suficiente espacio para poder explorar. Por ejemplo, si vive dentro de casa, déjale que explore todas las habitaciones, déjale que trepe, que juegue, que investigue, porque un gato en su naturaleza le encanta trepar, saltar, investigar, cotillar... Los gatos son muy, muy cotillas. Así que déjale esa verdadera naturaleza que él tiene y permítele explorar. Tres, mantenle entretenido todo el tiempo posible. Los gatos les encanta jugar, ya sea solo o con compañía. Por lo tanto, diariamente dedícale un ratito para jugar con él, con sus juguetes, que tengan siempre algo con lo que entretenerse, que tengan diferentes maneras, diferentes juguetes de varios tipos. Al final es probar y veremos con qué tipo de juguetes les encanta a nuestro gato. Cuatro, el sueño es muy importante para ellos. Los gatos suelen dormir una media de 16 horas diarias. Sí, 16 horas son un montón y realmente estos animales necesitan dormir esas horas. Es verdad que a última hora del día es cuando suelen estar un poquito más activos, pero debemos de respetar sus horas de sueño, sobre todo si en la casa hay niños, por ejemplo, que vayan y les molesten porque quieren jugar o lo que sea. Debemos de tener en cuenta que son muy estresables y que necesitan tener sus horitas de sueño. No hace falta que andemos contando cuántas horas ha dormido, por supuesto. Simplemente intentar que cuando esté dormido, pues no molestarle. Cinco, dedícale todos los días un ratito de mimos y caricias. Sobre todo si son gatos muy, muy sobones, que les gusta mucho el contacto humano, esto va a ser súper imprescindible para ellos. Así que caricias, dormir con él, no sé, acurrucarte, dejarle que se acurruque contigo, dedicarle ese tiempocillo de caricias que lo va a agradecer un montón. Seis, no olvides cambiar su agua diariamente y mantenerla limpia y fresca. Los gatos son muy maniáticos para el tema del agua, igual que para la comida a veces. Así que si ha caído cualquier cosita en el agua o si creéis que puede estar sucio, si incluso veis que no está bebiendo suficiente, cambiar de recipiente a otro bebedero totalmente distinto y no olvidéis mantenerla siempre limpio y con agua fresca. Siete, si es posible, déjale dormir contigo. Aunque esto es algo que no a todo el mundo le gusta y lo entiendo perfectamente, a los gatos les suele gustar mucho dormir junto a ti, sobre todo en invierno porque en verano dan bastante calor, pero en invierno da mucho gusto. La verdad es que se afianza mucho la confianza con vuestro gato y yo os lo recomiendo un montón. Ocho, mantén al día sus revisiones, vacunas, desparasitaciones, tenlo esterilizado, castrado y si tiene cualquier problema de salud, llévalo inmediatamente a un veterinario porque la salud y el bienestar de tu gato va a influir mucho en que sea un animal feliz o que no lo sea. Nueve, no dejes a tu gato solo todo el día. Aunque algunos son más cariñosos que otros, los gatos no les gusta estar solos todo el día, así que intenta, si pasas muchas horas fuera de casa, intenta que alguien le haga compañía o que llegues a casa y hacerle un poquito más de caso porque si no, el animal estando solo todo el día, la verdad es que no es feliz, sobre todo si es un animal muy acostumbrado a las personas. Diez, si es posible, ten otro gato. La comunicación entre gatos, los juegos, simplemente la compañía de otro de su especie siempre, siempre hace más feliz a un gato. Si no es posible tener otro gato, no pasa nada, quizá tenga con otro animal una relación especial como puede ser por ejemplo con el perro o algo por el estilo, pero si es posible, pues lo que yo os recomiendo es que adoptéis a otro gatito para que se hagan compañía, sean amigos de juegos y yo creo que esto equilibra muchísimo a todos los gatos. Y bueno, estos son los diez consejos que, en mi opinión, son los que pueden hacer más feliz a un gato y espero que os haya gustado, que le deis a like, que lo compartáis este vídeo para que más gatos sean felices y no olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!